Mi padre y mi madre en 1943. Nacidos en un campo de concentración y exterminio nazi, los supervivientes cuentan sobre su llegada al mundo en medio del horror. Nacida en 1945 de padres judíos en Checoslovaquia, Hannah es una sobreviviente del holocausto. El 29 de septiembre de 1944, mi madre y mi padre fueron arrestados por la Guardia Eslovaca. En un tren fueron llevados a Sered y luego a Auschwitz. Ella tenía dos meses y medio de embarazo. Nací el 12 de abril en la tarde. Había gente alrededor porque fue en una fábrica, en una mesa. Y había un pediatra de Praga que ayudó a mi madre a dar a luz. Algunos bebés nacidos en los campos nazis tienen certificados de nacimiento que les fueron dados hasta que fueron liberados. El de Hannah se puede ver en el Museo de Mauthausen, Austria, uno de los últimos campamentos liberados a los que fue trasladada unos días después de su nacimiento. Junto a él, este vestido que le hicieron su madre y otros prisioneros con trozos de tela. Al ver que los aliados se acercaban y la derrota se volvía inevitable, los guardias en los campamentos fueron más indulgentes. Esto es algo que salvó a Florentz. También nacida en un campamento el 24 de marzo de 1945. Antes de que yo naciera, había alguien que visitaba a las mujeres, un acapo que trabajaba, si se puede decir así, en Auschwitz, y que visitaba el campo Bergen. Y mi madre le dijo, mira, estoy embarazada y voy a dar a luz. No tengo tela para pañales para ponerle al bebé. Mi madre pensó que le iba a golpear o a dispararle porque se atrevió a hablar. Pero de hecho, la guardia abrió su bolso y le dio un paquete de cigarros y le dijo, con esto tú tendrás todo lo que quieras en el campamento. ¿Cuántos bebés nacieron en los campos? Pocos documentos lo identifican con precisión y pocos recién nacidos sobrevivieron. Hablar sobre el pasado sigue siendo muy difícil para los sobrevivientes. Y los nacidos en los campamentos pronto serán los últimos en contar este episodio en la historia. Un precioso testimonio para los historiadores y para sensibilizar a las generaciones jóvenes. Lo especial de estos niños nacidos en los campamentos es que comparten lo que han aprendido de sus madres de trabajo forzado, que tuvieron la suerte de sobrevivir. Fuertes porque están directamente involucrados. No es su historia, pero es su historia. En 2020 se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los campos de concentración. Se calcula que 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños perdieron la vida durante el holocausto. Los bebés nacidos en aquellos momentos y que sobrevivieron son símbolos de una victoria sobre el horror.